Música Estamos con el candidato Eduardo Bando Martínez, el candidato a la presencia de Benito Juárez por Movimiento Ciudadano. Ya ha pasado más de la mitad de la campaña, ¿cuál es su balance que tiene? Pues estamos en contacto con la gente, estamos acercándonos a ellos para escuchar sus propuestas, para escuchar sus aspiraciones, para saber qué esperan de un presidente municipal que surgirá de este proceso, y qué están haciendo y qué están dispuestos a hacer para tener una representatividad adecuada al nivel de las aspiraciones de la gente. Y hemos encontrado una gran participación de la gente, un gran interés, y eso quiere decir que estamos luchando contra el abstencionismo, para que la gente se exprese a través del voto y determine también qué es lo que quiere. Y eso lo estamos plasmando en la plataforma, estamos enriqueciendo la plataforma que originalmente... Van a ser tomados en cuenta. Sí, claro, para eso estamos buscando, estamos escuchándolos, porque queremos que nos digan ellos. Nosotros vamos a ganar el derecho a ser sus empleados, así que estamos escuchando qué quieren, cómo lo quieren, y así se hará. Benito Juárez es un municipio que tiene recursos suficientes para tener resultados, inversión e instalaciones deportivas, de infraestructura para el desarrollo de calidad. Sin embargo, no se da en la medida que se debe dar. ¿Firmas como el que acaba de hacer usted, significa una gran responsabilidad de llegar al municipio? Son expresiones de la sociedad civil, son expresiones y banderas que enarbola la gente, porque no se sienten escuchados ni atendidos por ninguno de los niveles de gobierno. Entonces, de llegar al cargo, nosotros vamos a estar en comunicación con la sociedad civil organizada, y vamos a organizarlos inclusive para que las banderas que ellos enarboren, sean respaldadas y vamos a acompañarlos nosotros en sus demandas. Yo creo que la distancia más cercana a la gente es el ayuntamiento y el municipio, en este caso la autoridad municipal, va a estar muy cercana a la gente y vamos a dar respuesta a sus planteamientos. Vamos a buscar satisfacer esa aspiración que tienen de estar cerca y de ser escuchados. ¿Cuál es el mayor reclamo de la sociedad? ¿Qué es lo que más le piden al candidato? La inseguridad es uno de los temas más importantes y reiterativos, pero además hay unas zonas muy amplias de áreas irregulares que requieren la seguridad de sus predios, la seguridad de su hogar, y no la tienen. Entonces vamos a trabajar en ese sentido también, en cuanto ganemos las elecciones. Vamos a sentarnos con la gente interesada y que tiene el problema, para que juntos vayamos buscando el cauce y vayamos dándole el apoyo que requieren para que regularicen sus predios. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted hacia las zonas irregulares? Recordemos que cada elección se acuerdan de ellos y nunca se encarga. Sí, sí, sí. Yo he estado recorriéndola y lo que encontramos es una necesidad o ausencia, más que nada, de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos de ninguna indolección. Solo el acceso para esas zonas es muy difícil, ¿no? Y no tienen luz, no tienen agua, entonces no tienen calles pavimentadas. Entonces yo creo que esa infraestructura urbana tenemos que propiciarla. Para eso hay que ver que se regularicen también. Deben ir pareja las dos cosas. Claro, de la mano. Estamos comprometidos ahí, ¿eh? Claro. ¿Cuál es el mensaje hacia los ciudadanos para que participen el 6 de junio? Recordemos que el abstencionismo es uno de los grandes males de nuestras elecciones. Yo creo que deben analizar quiénes son los propuestos, ¿no? ¿Qué les recomienda? ¿Qué les da valor para pedir el voto? Y si tienen suficientes elementos y argumentos para pedir el voto, pues se lo den a quien le tenga más confianza, ¿no? Es decir, porque no es cualquier cosa. Van a votar, es como que van a contratar a una persona para que vea por su seguridad, para que vea por sus problemas como el de los acertamientos irregulares, que son miles de lotes que están en esas condiciones. Van a contratar a una persona para que administre los recursos del pueblo, ¿no? Que son los recursos del ayuntamiento, son del pueblo y para el pueblo. Tienen que ver que el que vayan a votar sea una persona honesta, honesta. Yo lo que ofrezco es experiencia y transparencia en el manejo del proyecto para la presidencia municipal. Eso es lo que ofrezco. Y creo que esos son elementos importantes para que decidan por ti. Entonces, yo eso es lo que ofrezco. Gracias, candidato. No, gracias a ti y a tus órdenes. Amigo de Cacuchari, Contrapunto Noticias, el candidato Eduardo Bando Martínez, candidato en Movimiento Ciudadano a la presidencia de Benito Juárez. Hasta la próxima. Amigo de Cacuchari, Contrapunto Noticias,